...procedernos a este espacio de esta librería tan simbólica. Bien, como con Cruebe, todos sabéis, la inteligencia artificial se está metiendo en todos los sectores. Y en el mundo editorial no es ajeno a eso. De hecho, en la última feria de Frankfurt, la feria del libro, la mayoría de simposios, la mayoría de conferencias, giraban alrededor de la inteligencia artificial. Bien, y yo llevo algunos meses trabajando de una forma más doméstica con lo que es el chat GPT. Y la verdad es que, pese a esas cosas de augurios y demás, me siento muy contento. ¿Por qué? De alguna forma, esa interrelación con chat GPT, con inteligencia artificial, me ha hecho ver algo que a veces para los editores necesitamos una inyección de ánimo. Y el chat GPT nos ha demostrado, al menos a mí me ha demostrado, la necesidad absoluta de un editor. Un editor que filtre, un editor que sepa preguntar, un editor que, de pronto, encauce todo lo que tú estás trabajando. Bien, y eso, a mí me ha animado, de alguna forma, y reivindica, y yo creo que con su herida, ya veremos con el tiempo que va a pasar, y los frenos y todo lo que se habla, esta figura del editor. Bien, no me estoy yendo por las ramas, sé que venimos a la presentación, y es la presentación del libro Utópicos, Pioneros y Lunáticos, de Carlos García Agual y David Hernández de la Fuente. Y tiene que ver, porque para hacer este libro, ha sido preciso un buen editor. No tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero sí un buen editor. Dos buenos editores en este caso. Dos buenos editores que han sabido seleccionar los relatos que ahora comentaremos. Dos buenos editores, el caso de Carlos García Agual, creo que, todos que estén aquí, es sobradamente conocido. Si hablamos de lenismo, si hablamos de referencia dentro del mundo clásico, Carlos es, sin dudar a dudas, la referencia. Carlos, desde la universidad, catedrático de la Complutense, escritor, traductor y divulgador. Realmente es su colección, la dirección de la colección, por ejemplo, de Gledos, es una cosa que queda en la historia, realmente la cultura clásica en España. Y yo me gusta decir algo porque lo estamos perdiendo, que Carlos es el genio en el sentido clásico y casi olvidado del término. Y lo mismo que Carlos es el genio en el sentido clásico, yo creo que David es el discípulo en el sentido también clásico. Pero David, además, es discípulo, pero también es traductor, es escritor, es profesor y de alguna forma ya está consolidándose como ese sucesor de lo que va a ser la referencia dentro de la cultura lenística. Bueno, entre los dos han escrito esta joya, para mí, que era desconocida, utópicos, pioneros y lunáticos. Relatos de viajes a la luna antes de Julio Verde. De todos ellos, a mí cada uno de ellos, además, me han despertado diferentes referencias para ir conociendo otros autores y otras que luego ahora comentaremos con ellos. Pero sí me gustaría empezar con todos nuestros libros en Rosa Merón, se inician con una cita extraída del texto. En este caso, la cita no es del texto de los autores seleccionados, sino que es de Calvino, que aparece en una introducción preciosa que abre el libro. ¿Qué viene a decir? Las cosas que se pierden en la Tierra, ¿a dónde van? A la luna. Y esto me parece muy importante para ver toda esa cultura, todo lo que ha significado la luna, hasta hace muy reciente, de los sueños, de lo que queremos y no podemos conseguir, de lo que al fin y al cabo estamos planteando como utopías, también para crítica, para sátira. Y por eso me gustaría comenzar un poco preguntándole a David, ¿qué opina de esta cita y cómo la situaría con este, que creo que antes hablábamos de pedir la luna, que es el término este, que está muy consolidado, o estaba en la lengua española. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias Francisco por la presentación tan amable, tan cálida. Es un honor estar aquí en la librería Alberti, que es un lugar estupendo y siempre acogedor para presentar libros y para charlar sobre libros y para este debate sobre utopía lunar. La cita de Calvino, que encabeza el libro, yo creo que viene muy a cuento de todos los relatos, ensayos, ficciones o no ficciones, que componen esta antología de textos. Es una cita que, bueno, habla de esa luna anhelada, la luna ha sido venerada como diosa, ha sido anhelada como un lugar también de escape, como un lugar de utopía, también. Bueno, el lugar de los lunáticos, el lugar de los melancólicos, los que están bajo el influjo de la luna desde la antigüedad. Todo eso quizás se rompe cuando la misión del Apolo 11, bueno, pues viola esa fantasía, de alguna manera, y cuando los astronautas pisan la luna, pues ven que ahí no están esos misteriosos secretos que andábamos buscando todos mirando hacia la luna. Toda la humanidad es de los comienzos, ¿no? Es el satélite que nos ha inspirado como, bueno, de diversas civilizaciones. Es muy curiosa esta cita porque viene a cuento de un texto muy conocido del Orlando Furioso, en el que Astolfo viaja a la luna para recuperar el seso perdido de Orlando, ¿no? Y allí es guiado por San Juan como una especie de, en fin, como un gurú que lo lleva en ese viaje astral. Y ahí ven las cosas perdidas de la Tierra que están allí, entre otras, el juicio, el sano juicio de Orlando, ¿no? Es uno de los viajes a la luna precursores, que no está en la antología, pero sí que, bueno, convenía comenzar con él y con esa hermosa paraphrase que le dedica a Ítalo Carlino, a esos, en fin, a ese pasaje del Orlando. Hay otros muchos viajes a la luna. La antología, como bien has dicho, se centra en antes de Julio Verne, que es, sin duda, nuestro referente para la modernidad, para el paso a la modernidad. Todos tenemos en mente esa imagen del primer viaje a la luna en lo audiovisual, que es el de Méliès, el famoso proyectil de la luna, ¿no? En su ojo. También otra manera de violar la ficción y el anhelo metacólico, con una cierta ironía. Yo creo que la modernidad, bueno, pues, cambia un poco esa perspectiva, ¿no? Luego lo comentaremos. Y yo, a modo de introducción, para empezar el debate, quería decir un par de palabras acerca de los textos que componen la antología, salvo el más antiguo, del que yo creo que se ocupará con más razón Carlos. Es una antología muy diversa, que recoge textos desde el siglo II hasta el siglo finales del XVIII, comienzos del XIX, algunos muy conocidos, ¿no? Y otros totalmente desconocidos, que hemos recuperado de ediciones, bueno, descatalogadas o incluso nuevamente traducidas, porque no había traducción cansellana, ¿no? En el caso de... Es una documentación, pero no es una traducción de nuestras. Sí, bueno, algunas son nuestras, otras son de otros colegas, pero algunos textos son inéditos y es una especie de, bueno, de viaje para ver este, bueno, pues, este anhelo permanente de así como no por mirar hacia la luna. Como lugar de escape, de utopía, también como proyecto incluso científico, comercial, vamos a comentar a algunos de estos autores, ¿no? Si queréis, brevemente, ¿no? Porque es muy curiosa la perspectiva de cada uno de estos autores que buscan en la luna. Algunos no buscan sueños o utopías, sino también un futuro, una futura colonización o de este astro que podría ser, bueno, pues muy provechosa comercialmente y que de hecho está muy de moda. En los tiempos actuales todos conocemos a este gran magnate de los viajes espaciales, ¿no? Que quiere, bueno, pues, abrir una nueva vía de viajes a otros planetas, ¿no? Bueno, y los textos, como digo, son bastante desconocidos. Algunos de ellos y otros muy conocidos. Citará entre los más conocidos textos de Cyrano de Bergerac, la historia cómica de los estados de la luna, ¿no? Tiene un, bueno, una novela, una novelita sobre este tema. Otro texto de Voltaire, que no es estrictamente un viaje a la luna, pero sí que es una especie de, bueno, pues, de viaje... Sí, son conocidos, pero casi descatalogados. Y, sobre todo, las grandes aportaciones son los textos inéditos, que no estaban hasta ahora recogidos o publicados, ¿no? Y de eso, pues, vamos a hablarlo, ¿no? Estas palabras un poco a modo de introducción, pero creo que debemos empezar con el viaje más antiguo, el pionero de la cinta ficción, casi, o de los viajes lunares, ¿no? Que es un texto de la antigüedad de vida, ¿no? Pero yo creo que para eso quizás es mejor que lo que lo introduzca Carlos, ¿no? Bueno, sí, buenas tardes a todos. Hay un libro francés, de Bouquet, que recoge los viajes fantásticos de la tradición occidental. Hay como unos 15, se titula Voyage à Nuit Parc, viajes a ningún sitio. Y es curioso que empieza con el de Luciano, y en esos viajes que hay, viajes utópicos, viajes de todo tipo, todos fantásticos, está el viaje de San Brandán, el viaje de la utopía, de Tomás Molo, etcétera. Hay dos que existen en nuestro libro, el primero de todos, que es el de Luciano, y luego está también el de Tirano de Bergerá, que son quizás los más conocidos de la tradición. Bueno, aquí hemos empezado con el viaje este de Luciano, que es un viaje muy especial, es un viaje muy especial, que ya desde el principio, él instala lo que sería la literatura fantástica, critica a ciertos autores que contaban cosas maravillosas como Homero, y él dice que también les va a contar, pero que él tiene una ventaja sobre los demás, que todo lo que va a contar es mentira. Y entonces, está el primer viaje a la Luna, que es un viaje muy sencillo, porque viaja a la Luna en barco. El problema de ir a la Luna es cómo se va a la Luna. Los griegos no tenían grandes medios de ingeniería o eso, como el mundo moderno, y va en barco. Y allí una tempestad lo lleva a la Luna, allí encuentra a los lunáticos, habla de cómo son los lunáticos, es muy interesante las descripciones de los lunáticos, que tienen rasgos curiosamente modernos, por ejemplo, tienen una barriga que se abre con una especie de cremallera donde meten a los niños, como los marsupiales, y hay otros que corren por el mar, que recuerdan a los de surf, y él entra en un pozo de la Luna, donde al fondo, en un pozo como de cristal, ve su casa, que recuerda la televisión. Y algunos comentaristas han sorreado cómo muchos de estos elementos que están ahí en Luciano, puramente fantásticos, se han realizado luego a través de la ingeniería moderna. Y es un viaje realmente fabuloso, porque cruzan en barco, más allá de la Luna ven las batallas con los habitantes del Sol, las batallas interestelares, y luego llegan al mundo de los muertos, de los muertos, digamos, de los bienaventurados. Y allí se encuentran a héroes del pasado, etc. O sea, se mezcla un poco el viaje este a la Luna, con medios que no son nada técnicos, y luego el mundo este también fabuloso del paraíso celeste, digamos. Claro, la diferencia que hay con Julio Verne, es que Julio Verne es el primero que tiene ya un medio mecánico para llegar a la Luna, se acuerdan con un cañón que dispara un cohete. Ahora bien, en los dos relatos de Julio Verne sobre la Luna, no alunizan, pasan alrededor de la Luna, le dan la vuelta, pero no llegan a la Luna. O sea, que nos cuenta muy pocas cosas en proporción a lo que cuenta Luciano. Luciano tiene, este es el libro capital, ¿no? Por ejemplo, en ese libro de Lacazén, que tiene todos esos relatos y de viajes a ninguna parte, que es el primero, es el primero y el más importante. Y ya allí se subraya ese interés que tienen todos estos elementos fantásticos. Y el viaje está contado con una cierta ironía. Salen también los personajes del mundo olímpico. Es curioso, como decía, estos detalles de que él en la pantalla esta del pozo ve su casa, que me parece un anticipo de la televisión. Los cochópodos estos, que son como patinantes de surf. Y ahí están también los héroes de antaño, y ahí se encuentra con los héroes que a él le muestran. Hay otro relato que no hemos incluido aquí, porque no es propiamente un viaje a la Luna, porque también hay un viaje a la Luna, de Luciano, que se llama Ícaro Menipo, que es uno que, hay dos que coloquian, uno que se encuentra con Menipo, que ha caído del espacio estelar. Y este Menipo le cuenta su viaje a la Luna. Este viajó a la Luna por un procedimiento distinto del de Luciano. Este se hizo dos alas, un ala de buitre y un ala de águila, para compensar, y fue volando a la Luna. Cuenta la cosa en detalle. Primero se subió a algunos montes griegos, al monte Olimpo y tal y cual, y ya de allí dio el salto volando a la Luna. Y nos cuenta sus encuentros, también nos cuentan sus encuentros en la Luna, que son menos breves, pero también pasa al mundo luego de los... el mundo celeste, un poco mitológico, porque allí habla la Luna, la Luna se queja de lo que la gente de la Tierra dicen de ella. La Luna es la diosa Selene, y es gracioso, y luego sale Zeus y la Luna, que habla muy mal de los filósofos. La sátira más, digamos, picante de los filósofos griegos está en boca de Zeus y de la Luna, que dice que estos tipos, que qué imaginación tienen y qué desvergonzados son. Ese se vuelve, típico, tal, pero ese no lo hemos puesto porque realmente no es un viaje propiamente a la Luna. Va también a la Luna, pero con ese medio tan rústico. ¿Cómo han ido los otros personajes que salen aquí a la Luna? Pues de montes muy raros, ¿no? Tienen alguno que va con un carro tirado por aves, por patos o eso, que va volando a la Luna. Tirano de Bergerac va a utilizar medios más mecánicos, una especie de atracción, atracción de los astros y tal, y huele como en un platillo. Y es muy curioso todas estas imágenes sobre la Luna. Realmente, yo creo que el libro es interesante, que no hay otro libro así, por lo menos en España. Ya digo que el libro este de la Casen, que es mucho más amplio, porque mete también las utopías. Las utopías, que son viajes a sitios extraños y fantásticos. Y hay muchas utopías desde el paraíso de Saint-Brandam, que está en el mundo irlandés, hay también otras en el mundo árabe, hay esas visiones. Pero nosotros nos hemos tenido a los que eran reales. Porque decíais antes que los encuentros reales con la Luna, por medios científicos que hemos vivido nosotros, ha sido en parte una desilusión. Porque la Luna es un sitio frío, blanco, muy aburrido. Y no hay todas esas criaturas fantásticas que otros escritores se habían contado. Pero es que ya lo decía C.S. Lewis, que es un gran conocedor de la literatura fantástica, era un gran conocedor de la literatura fantástica, que dice en un libro que se llama De este y otros mundos, literatura fantástica, que ha publicado en Álvaro, en el libro que dice que si algún fatídico progreso de las ciencias aplicadas nos permite alcanzar la Luna alguna vez, es antiguo ya, esto es de hace 100 años, era antes de la Luna. El viaje real no satisfará en absoluto el deseo que ahora buscamos complacer escribiendo relatos de viajes espaciales. Aunque pudiéramos alcanzarla y sobrevivir, la Luna real sería, en un sentido profundo, inmortal, igual que en cualquier otro lugar triste y peligroso. Pero al cabo de las primeras horas serían simplemente el frío, el hambre, las dificultades y los peligros que podríamos encontrar en la Tierra. Y la muerte no sería más que la muerte entre esos pálidos cráteres como simplemente la muerte en el sanatorio de Sheffield. Es muy curioso esto, porque está escrito en Chilo 20, pero antes de los viajes a la Luna. Y es verdad, si ustedes piensan en lo rentable que ha sido la Luna para la poesía, no solo para la fantasía, sino la poesía, del horca para atrás, cuántos montones de poemas hay sobre la Luna, Orlando loco, viajando a la Luna, en la Luna, como en el sitio donde están los sueños perdidos, etcétera, etcétera. La Luna en la imaginación occidental, por lo menos, ha tenido una presencia fantástica. Esto es lo que recuerda el libro, que recuerda varios personajes muy distintos antes de Julio 20, es decir, antes de ese momento del 19 en que ya se plantea el viaje por medios mecánicos. Luciano, es verdad que abre el libro porque cronológicamente tiene que abrirlo, pero yo desconocía este relato y yo me he reído, me he reído bastante. Y entonces, aparte de esa cosa que comenta, satírica, cínico, es muy divertido. Y de hecho, creo que tiene la influencia que ha podido tener el barroco y incluso el surrealismo, es bastante evidente. Pero sobre todo es un relato muy divertido. Y antes comentaba Carlos la idea del cohete y Julio Verne. Y no sé, me gustaría preguntárselo ahora a David, para uno de los relatos de Klepper, muy potente. Que de hecho, Carl Sagan o Issa Asimov comentan que puede ser precursor a la ciencia ficción. La verdad es que muchos de estos relatos siempre se dicen que son precursores a la ciencia ficción. Pero en este caso, hay un momento, creo que se habla de una explosión de pólvora y que hace elevar de alguna forma. Que de alguna forma casi está explicando lo que es un cohete de Julio Verne. No sé, Klepper, la relación de Klepper con Galileo. A mí me gustaría un poco que profundizas en esto, David, si puede ser. Pues sí, en la antología, bueno, como ha dicho Carlos, la luna es, digamos, el territorio de los poetas desde antiguo, Saffo, Lipo, Lorca, pero también es el territorio de la ciencia, de los que han querido investigar el astrolunar desde la antigua Grecia, desde el mundo helenístico, Alejandría, los primeros astrónomos, en adelante, hasta llegar, por supuesto, a Galileo, Copérnico, Kepler, que es uno de los autores que recogemos, hay alguna parte del libro que está centrada en relatos que oscilan un poco entre la fantasía, la ciencia, que de forma incipiente ya se plantea la posibilidad de conocer realmente aquellos mundos, el picagorismo, la antigua astronomía, que por supuesto va a revolucionarla, pero que también conoce la literatura antigua utópica que habla de la luna. Él escribe el texto al que prefieres es el sueño de Kepler, el sueño del somnium, que recoge un antiguo modelo literario de Cicerón, el sueño de Escripión, y se basa además en un texto de un español para hacer un sueño acerca de un posible viaje a la luna desde Islandia, desde un islandés, donde entra también no solo la ciencia, sino también la magia. Es una cosa muy curiosa. En el libro hemos incluido relatos estupendos, la verdad, yo creo que el lector lo va a disfrutar porque son muy variados, Luciano es muy divertido, Kepler es muy extraño, Voltaire es irónico, Piranodo es también muy divertido, yo creo que es una selección muy curiosa, por supuesto, no sobre todo, pero yo creo que hacemos una buena selección, por ejemplo, también de dictaturas nacionales, hemos hablado de Orlando, Furioso, y por supuesto Dante, el viaje del paradiso, de hecho la ilustración de la portada es Beatrice, en ese vuelo lunar, hay que decir, y eso lo debemos a tu magnífica labor, que el libro está muy bellamente ilustrado y que has elegido unas ilustraciones preciosas de los propios textos antiguos, porque muchos estaban ilustrados, ediciones antiguas de Cirano, o de los obispos ingleses, Wilkins y Godwin, hasta ilustraciones de arte de todas las épocas, que a mí creo que acompañan muy bien la lectura del texto, así como recreaciones y retratos de los autores que seleccionamos, y quería decir esto porque hablando de Kepler, bueno, tenemos literatura escrita en griego, literatura escrita en latín, en latino-humanístico, en este mundo de los primeros científicos, Kepler, Newton, y otros muchos, Godwin también, algunos de ellos, escriben en latín todavía, Wilkins, tenemos textos de literatura francesa, están Cirano y Voltaire, algunos del mundo inglés, que escriben ahora en inglés o ahora en latín, pero a mí me llama mucha atención también la presencia de Viajes a la Luna de raigambre española, muy divertidos y muy curiosos, por ejemplo, recordamos en el prólogo un mago castellano de la época del siglo de oro, Torralba, Eugenio de Torralba, que trata a Caro Baroja en uno de sus libros sobre la Inquisición, al que cita cuyo viaje a la Luna, es un mago que parece que viaja a la Luna en la época del siglo de oro y por supuesto es perseguido por la Inquisición, por esto, y al que cita Cervantes en el episodio del caballo clavileño donde Quijote y Sancho están con la venda puesta en el caballo de madera, como es muy conocido, y le dice Don Quijote y Sancho no te quieres la venda que ahora es cuando nos van a llevar volando los demonios hacia la Luna como le pasó al licenciado Torralba, etc. Es decir, también hay viajes onídicos y mágicos, por ejemplo, Kepler, que es un científico, evoca en su sueño un viaje astral, un viaje llevado por un sorquilegio. Luego él, en un comentario muy largo, desarrolla la parte científica, pero hay dos almas, hay un alma todavía clásica, onídica, utópica, soñadora y un alma científica. Y es muy interesante ver esto. Luego hay también otra huella española muy curiosa que se basa en el sueño de Maldonado, que es un humanista español que también escribe un somnium en latín, heredero de los viajes, esto es un poco alegóricos y tal, muy curioso, viajes alegóricos, viajes mágicos como el de Torralba y un tercer elemento español muy interesante y muy divertido es en uno de los dos textos de los obispos ingleses que tenemos, dos textos estupendos de dos obispos, Godwin y Wilkins, que escriben sendos viajes a la luna. El primero de ellos, Godwin, tiene como protagonista a un español, Domingo González, que, bueno, a un obispo inglés se le ocurre que otro primer español podría, después de la aventura de América, colonizar la luna, ¿no? Y manda ahí a este pobre hombre ahí volando también de manera muy curiosa, ¿no? Desde Tenerife hacia la luna y luego aterrizar en China, tiene que aprender chino, ¿no? Es un aventurero también, de la ilusación de la nave con gansos. Sí, está tirado con unos pátanos, ¿no? Y está muy bien ilustrado porque son ilusaciones de la edición original inglesa del XVII, ¿no? Son textos del XVII. Y claro, en el edificio a los ingleses se santoja que solo un español pueda hacer esto, bueno, quizá para conquistarlo para su rey o para evangelizarlo, ¿no? Y luego el otro obispo inglés, que es más mentalidad protestante, comercial y tal, se plantea también la posibilidad de comerciar con este planeta, Bueno, perdón, con este satélite, ¿no? Que es muy interesante este par de obispos que además se conoce uno a otro, no sé de la misma época y tiene esta conexión española tan curiosa, ¿no? Es decir, el viaje, qué curiosa ventraída de un español que viaja a la luna frente a la luna inglés, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y es alguno de los ejemplos. Claro, hay muchos otros textos que no se podían meter porque eran demasiado amplios, quizá, y tampoco tan interesantes, pero había que mencionarlos, ¿no? Quizás hay un libro que es más utópico de todos, ¿no? ¿Puede ser? No. Sí, y más filosófico también, quizá por la República de Platón que está presente en Lutinas, Carlos, del relato de Wilkins. Sí, no, hay esos dos lados. Lo mismo que me pareció curioso es el motivo este de que si conquistara la luna podría hacer competencia al imperio español que comercia con las indias y los ingleses comerciarían con la luna que parece más rectable. voy a poner el micro bueno, yo quería leer un poco para que se vea un poco el aspecto este surrealista del texto de Luciano la descripción de los habitantes de la luna, ¿no? Un par de páginas. Dice, bueno, es un poco el arompito por aquí, sí, dice, no orinan ni excrementan porque ni siquiera tienen agujero detrás como nosotros y los jovencitos no ofrecen sus posaderos, sus posaderas para el trato sexual sino en el hueco de su rodilla sobre las pantorrillas porque allí están agujereados. Entre ellos se considera guapo al que está calvo y pelón mientras que les inspiran repugnancia a los melenudos. Los astros, cometas al contrario consideran hermosos a los melenudos. Andaban por allí algunos visitantes que nos dieron noticias les sale barba un poco en las rodillas y no tienen uñas en los pies sino que todos poseen un único dedo sobre sus nalgas tienen todos plantadas un enorme col o con flor a modo de cola siempre rozagante y que no se espachurra cuando se caen de espaldas. Dice, moquean al sonarse una miel acidísima y cuando se fatigan o hacen gimnasia sudan por todo el cuerpo leche de manera que ellos suelen cuajar queso utilizando un poco de aceite de miel. El aceite lo fabrican de las cebollas grueso y aromático como bálsamo. Tienen muchas vides productoras de agua. Los racimos tienen granos que son como el granizo y según mi opinión cuando sople el viento y zarandea las cepas aquellas entonces cae sobre nosotros el granizo al desprenderse los granos de esas frutas. Por otra parte utilizan su barriga como zurrón metiendo en ella cuanto necesitan porque tienen que abrirla y cerrarla pues no guardan tripas ningunas dentro y tan solo sucede que está forrada por dentro con un vellón espeso de modo que los niños pequeños cuando hace frío pueden guarecerse allí. Un comentario dice que es una invención de los marsupiales que los hay en Australia pero que no conocían. Dice el vestido de los ricos es de un vidrio muy flexible y el de los pobres de hiladuras de bronce. Pues aquí las regiones son muy ricas en bronce y lo trabajan ablandándolo en agua como los vellones de lana en cuanto a los ojos. No me atrevo a decir como los tienen no sea que alguno piense que cuento mentiras por lo inverosímil pero lo voy a contar. Tienen ojos desmontables y el que lo desea se los quita y los guarda hasta que necesita ver y entonces de nuevo se los pone y ve. Y muchos cuando han perdido los suyos piden otros prestados y así ven con ojos ajenos. Es una invención un poco de las lentillas. También hay algunos de los ricos que tienen muchos ojos de repuesto. Por orejas tienen hojas de plátano excepto los nacidos de las bellotas que las tienen de madera. Y aún contemplé otra maravilla en el palacio un espejo muy grande la boca de un pozo no muy hondo. Si uno va y desciende al pozo puede oír todo lo que se dice en la tierra en nuestro país y si uno mira al espejo verá las todas ciudades y pueblos como si estuviera en medio de ellos. Entonces pude ver yo a mis amigos y a toda mi familia pero no puedo decir con certeza si ellos también me veían a mí. Que no se crea que esto es así si algún día va por allí en persona y lo vea ya se verá que digo la verdad. Luego he visto que algún cometerista dice pues ahí están los marsupiales los estos los estos que han surgido luego pero que claro él no conocía. Bueno y la televisión ¿no? Y la televisión bueno quien quiera a mí me parece muy interesante también el relato que cierra el libro que es Voltaire que no es tampoco un viaje a la luna porque realmente son dos gigantes de Sirio y Saturno creo ¿no? Pero es curioso porque en este pequeño relato hay mucho también de Cándido y mucho de ese desprecio de bueno de trabajar la categoría de ser humano ¿no? Yo he apuntado por aquí que la Tierra es un mezquino hormiguero pero está de Cieno hombres son insectos entonces un poco ¿por qué habéis elegido incluir a Voltaire cuando no es expresamente un viaje a la luna? Bueno sí yo creo que es un clásico sí es un clásico y además da muy bien esta idea filosófica de cómo se ven las cosas desde la luna que es también lo que empieza a conducir a nuestra tradición yo creo que Voltaire es un buen contrapunto con el principio ¿no? Y bueno ya digo hay algunos que no están ¿no? Por ejemplo está Daniel Defoe que tiene un viaje a la luna de Consolidator que es una especie de viaje muy extraño también una crítica a la parlamentaria es un inglés está Paul él tiene un viaje a la luna muy curioso la aventura de Hans Fall que es un sinvergüenza que se va a la luna y bueno en fin es una lectura irónica también del viaje es que las cosas desde allí se ven diferentes y uno puede bueno pues tener una una opinión bueno pues muy muy filosófica de nuestra vida aquí ¿no? nos vemos como muy pequeños yo creo que Voltaire por eso era buena buena incorporación al catálogo de viajes hay otros que como digo no se han incluido pero a mí siempre me gusta recordar que bueno creo que la luna todavía tiene cierto prestigio en los cuentos tanto maravillosos y populares como infantiles y esto sí que el viaje del Apolo 11 que como decía Carlos leyendo a la cita de C.S. Lewis no lo ha cambiado tenemos muchísimos viajes en los cuentos en la tradición folclórica del cuento popular maravilloso bueno el raro de Munchausen también lo divertido en los Grimm cuando no existía la luna y cuatro hermanos van a buscarla y la arrastran hacia la tierra los cuentos populares por ejemplo bueno los cuentos digamos infantiles hay dos muy conocidos últimamente quienes tienen niños pequeños seguro que los conocen Eric Carle que es un autor de cuentos infantiles tiene un libro que se llama El papá tráeme la luna y esa idea de pedir la luna que hablábamos al principio tú lo mencionabas que es una frase hecha no es clásica no es griega ni latina pero sí que parece que es del nacimiento de esta época en la que se empieza a decir bueno pedir la luna ¿qué quiere decir? pedir lo imposible pedir a mayores algo bueno fantástico irreal los astrónomos están mirando la luna están intentando conquistarla pedir la luna aspirar a algo muy grande están todas las lenguas europeas en italiano ni en inglés y este cuento son cuentos infantiles hay un cuento también muy conocido ¿a qué sabe la luna? hay animales que van a comerse la luna aquí en la librería seguro que los lados tienen todos los lados a mano y últimamente Vargas Llosa escribió un cuentecillo infantil muy tierno muy bonito que se llama Fonchito y la luna de cómo atrapar la luna la idea de pedir la luna como pedir lo imposible en estos cuentos bueno estigo un poco la idea es siempre la solución está en el reflejo de la luna en el agua allí está el pez ¿para qué querrán una luna tan lejos si tenemos una aquí en el agua reflejada? bueno son historias que todavía tienen ese halo soñador utópico lunático como el título del libro que es indestructible pese al Apolo 11 pese a todo esto yo creo que en el ámbito de los cuentos todavía de la fantasía es indestructible en la fantasía infantil y en el cuento maravilloso todavía tiene ese halo ¿no? irresistible de los soñadores ¿no? de los filmáticos también pifloico y mecano que acabó hijo de la luna ¿por qué no? bueno ya el mundo de la canción del cómic del cine eso ya sería para otro libro casi no sé si alguno quiere intervenir y hacer alguna pregunta a los autores profesor bueno antes de entrar hablaba con Pedro acerca del cómic ¿no? no sé si se nos puede comentar porque hay una Moon Girl en los cómics de superhéroes hay una en Sandman ¿no? bueno hay presencia de la luna abundantísima ¿no? en el mundo de los cómics por supuesto en el cine hemos hablado de Melies ¿no? de la primera del primer viaje a la luna fílmico y sigue siendo una aventura fascinante yo creo que bueno en las situaciones del libro las situaciones todas son pues de hasta Julio Verne ¿no? griegas renacentistas barrocas ilustradas bueno para otro volumen quizá cómic cine el viaje a la luna sigue siendo un must ¿no? es un viaje que hay que hacer ¿no? pese a que lo hayamos desmitificado ¿no? por eso antes hablando con Pedro que sabe mucho de cómics me comentaba esto ¿no? no sé si quieres añadir sí bueno no quizá sea de interés para los lectores de este libro o gracioso ¿no? si conocen ya este cómic que se llama La liga de caballeros extraordinarios de Alan Moore que está formado por una especie de superhéroes victorianos de la ficción de Verne de Drácula ¿no? de Sherlock Holmes estos personajes unidos en una de sus secuelas hay bueno suele acompañarlo de textos es un texto no es un cómic y en uno de ellos creo que algunos de los miembros del grupo hacen un viaje a la luna y Moore demostrando digamos su erudición va recorriendo los diferentes paisajes como si todo fuera un mismo mundo como hace con la tierra y como previamente había hecho con Marte donde también había mezclado pues todos los Martes de Burgos con todos los demás ¿no? entonces si alguien tiene la curiosidad creo que es un epílogo o uno de los posibles epílogos del libro a mí me hace me llama la curiosidad Carlos según estabas leyendo este fragmento que la manera que escribir que tiene es más un juego de lenguaje ¿no? va uniendo unos conceptos con otros sin que atiendan tanto a que tengan ninguna verosimilitud física ¿no? bueno yo diría un poco que es un poco a veces el mundo al revés ¿eh? los guapos allí son los al contrario de los griegos son los calvos y los feos son los melenudos es un poco el mundo al revés por una parte ¿eh? y y y por otra el exotismo el exotismo que que hay allí ¿no? pero realmente es una es una crítica frente a la sociedad griega o sea que cambian los usos allí los usos son distintos yo creo que cuando lo leía Carlos pensaba en algo que es muy de él ¿no? la traducción es de Carlos ¿no? y suena muy contemporánea y no suena nada caica y esto prácticamente de todas tus traducciones sabes cómo llega de una forma poética no suena a Luciano que seguramente otro traductor aún se ha puesto una cierta distancia ¿no? lo vas leyendo lo vas leyendo Luciano es como muy actual pero hace un relato muy actual por eso ha sabido trasladarlo muy bien ¿no? sí bueno es fácil es un autor fácil ¿no? Luciano influye mucho en Voltaire en Voltaire que ha podido que yo también en Tromegas tiene yo insisto cuando hablo de salio también y lo he comentado con bastantes coreas es la sencillez y con el cabros en ese sentido no pero eso es un Luciano es un autor fantasioso muy fantasioso ¿no? curiosamente hay que recordar que Luciano era aunque se veía en griego muy bien era sirio yo a veces he subrayado que Luciano era de la misma zona de los escritores de las mil y una noches los de las mil y una noches son de esa zona son cuentistas de esa zona como o sea hoy no consideramos a Luciano un autor oriental se veía muy bien en griego y tal pero había aprendido en griego en el borde del Éufrates tiene una imaginación desbordante claro a lo mejor a lo mejor ya en esa época ¿no? ahí había unos cuentistas estupendos pero también quería hacer una sátira de la odisea es una sátira claro claro la odisea en el otro no se ves ahí que ahí luego cae la luna y luego pasa es curioso de la luna al país de los bienaventurados como en el otro sitio pasa al país de los dioses y ahí se encuentra con los héroes antiguos y tal también aprovecha se encuentra con Ulises que le dice que le lleva una carta a Calipso diciendo cuántas ganas tienes de verla yo animo a los lectores a entrar en cada uno hemos tocado muy superficialmente a Cirano pero Cirano de hecho ha dado el nombre a un cráter de la luna porque de alguna forma nosotros los franceses de lo que incluyó de alguna forma Cirano y si queréis incluir yo iba a decir que de los textos además yo creo que dialogan muy bien porque lo ha dicho Carlos Volter es un admirador de Luciano totalmente y lo sigue y a la vez Cirano también sigue recogiendo a Godwin también es decir el viaje de Domingo González de Español a la Luna lo conoce Cirano es decir que hay como ciertos reflejos entre los textos que hacen que la antología no sea la típica antología de textos un poco deslabazados sino que tenga una coherencia interna muy bien y si a eso le unimos las ilustraciones yo creo que es muy bonito yo creo que es otra cosa que hay que destacar o de la lectura yo creo que es una una especie de viaje nostálgico por la Luna como en fin como ese astro que nos ilumina que desde hace tanto tiempo y que y que tenemos mitificado es un poco una reivindicación de la Luna como mito también mito científico y antes hablabais de Marte el micro si no hoy se coges el micro ¿no está sustituyendo un poco Marte a la Luna en lo que es la ciencia ficción de los últimos 50 años? por aquí nos preguntan si no hay lunáticas ya es la visión un poco de género si no ha habido escritoras o filósofas que hayan hemos hablado de Saffo Saffo en la poesía esta famosa pero bueno en los viajeros que recopilamos en esos sexos que son bastante antiguos pues no hay esa perspectiva de viajeras ¿no? pero sí que en los lugares donde van es decir a la Luna hay selenitas mujeres ¿no? y es muy interesante ver cómo son cómo es el como dice Carlos en la Luna todo es muy diferente a veces es el mundo al revés a los griegos les encanta esto de la utopía un lugar donde no solo en el más allá de la Luna sino en el más allá de las Islas de los Antigrados en el Cáucaso en las planas de Hércules los roles de género también se invierten y es muy interesante pero en el libro no hay digamos unas viajeras al mundo lunar son todos masculinos los viajeros ¿alguien? bueno yo lo primero enhorabuena por publicar este libro y agradeceros que nos hayáis acercado estos textos que muchos decís que están descatalogados y no es por vosotros pues seguramente nunca los hubiéramos leído así que en el sentido enhorabuena y gracias mi pregunta va un poco previa a lo que es el libro como tal es cómo surge la idea de escribir sobre este tema tan lunático y cómo es la relación de dos autores a la hora pues de escoger los libros de seleccionar qué se hace y cómo se elabora ese proceso que supongo que tendrán sus momentos de estar de acuerdo y sus momentos que no y cómo es esa relación de dos escritores a la hora de escribirlo bueno creo que la idea fue mía como lector de Luciano este libro que he tenido son relatos fantásticos de Luciano que tiene varios muy variados también hay que recordar que Luciano también el viaje al país de los muertos tiene diálogos de los muertos diálogos de los dioses y lo que le caracteriza es esa gran fantasía y luego no sé cómo y hablando con David pues se nos ocurrió el tema este ya estaba ahí los viajes a la luna antes de que la ciencia nos dijeran cómo es la luna esa luna que era la luna de los poetas y la luna digamos que todavía pues casi uno ve con una enorme simpatía y eso pues las noches de luna esa luna que cambia y sí la luna está en muchas no solo muchas canciones incluso personificada hay muchas cosas a la luna y aquí en algunos relatos digo sale la luna por ejemplo en este yo citaba de Vícaro Menipo sale la luna de Selene que se va a quejar a Zeus de lo que cuentan los poetas de ella ella está harta de dar y cal los poetas y los filósofos de lo que dicen de ella y que a ver si se los castiga de una vez entonces en ese sitio hay una tirada contra los filósofos de Zeus que es impresionante está bien que es la luna Selene toma la palabra y se queja yo diría que ha sido dos cosas un poco respondiendo es un placer un lujo trabajar con mi maestro claro imagínate pues ha sido una maravilla y ha sido muy interesante también la idea Carlos había escrito también antes sobre Luciano y hay un epílogo muy interesante suyo sobre Luciano como precedente de la ciencia ficción pero la idea por ejemplo de incluir a Kepler como decía Francisco hay dos estos dos textos Luciano y Kepler los enarbolan los teóricos de la ciencia ficción como los dos grandes precedentes de la ciencia ficción el sueño de Kepler lo has citado tú Carl Sagan hay muchos teóricos de la science fiction de la fantasía etcétera que dije bueno Luciano es el primero obviamente pero vamos a ver qué otros precedentes hay yo creo que también ese hilo conductor nos llevó a la selección que es una selección que podría haber sido otra por ejemplo un poco también contestando a esta pregunta desde casa de la lectora que preguntaba por la visión femenina claro son textos muy antiguos no hay sobre todo son héroes masculinos pero es muy interesante recordar que la luna es mujer y la luna es femenina bueno en las culturas vamos indoeuropeas etcétera hay un libro que veo aquí presidiendo yo creo que lo ha puesto Lola ahí a propósito que es la luna de Jules Cashford en Atalanta que recopila pues muchos mitos imágenes bellísimas sobre la diosa luna Selene en Grecia bueno la personificación de las mareas de los meses no sé es una figura femenina que siempre ha sido en cierto modo hollada por estos viajeros masculinos ahí sí que también hay una perspectiva muy interesante para el tema este que preguntaba la lectora desde casa así que bueno pues sí ha sido un placer lo hemos pasado muy bien con este libro y yo espero que lo que os guste un detalle más que tenemos que mencionar algunas traducciones no son nuestras por ejemplo la traducción de Kepler es de Francisco Socas que es el catedrático de latín de la Universidad de Sevilla un personaje magnífico digamos del humanismo español actual que ahora veo que ha traducido las cartas de ¿cómo se llama? ha traducido de Petrarca me parece sí dos cartas de correspondencia un tomazo enorme es magnífico latinista Kepler está traducido del latín hay otros textos que están traducidos del inglés otros del francés y otros del griego también está hay que mencionar hay las traducciones nuestras son Luciano y Voltaire las demás son traducciones por ejemplo hay una la de Godwin que es muy antigua que es de 18 española porque ya interesó ese libro interesó en España obviamente de un viaje con un español hay una traducción moderna también de José Luis Espinar que es un clasicista de Málaga que ha traducido a Wilkins del latín también es decir que bueno hay una selección también de traductoria nos hemos aprovechado bueno hemos pedido permiso a los amigos son buenos amigos José Luis Francisco Socas y nos han dado el permiso para estos libros que estaban o bien no existía traducción la de Espina es nueva bueno la de Socas es nueva las dos estaban no estaban relativamente nuevas sí estaban sin traducir a del castellano con lo cual bueno ha sido una selección muy agradable ¿no? muy bueno gracias pues muchísimas gracias muchísimas gracias a Carlos García Gual porque como ha dicho Paco es un humanista en el sentido clásico un sabio gran conversador y desde luego sobre todo el primero lector ¿no? gran lector y este libro es el resultado eso de muchas lecturas y muchísimas gracias David Fernández porque has hecho posible esto junto con Paco que bueno estas ediciones Rosa Merón que llevan todavía poquito tiempo pero que avanzan con mucha seguridad o sea que muchísimas gracias a los tres y a todo el público que ha participado desde casa y aquí muchísimas gracias aplausos 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 ¡Gracias!